¡Hola amores! En el vídeo de hoy os traigo el tag de la mamá Mi mami se llama Katy, algunos ya la conocéis, preséntate Hola, soy Katy, la mamá de Judy y Fernando Hasso Y estoy encantada de hacer este tag con mi princesita hoy Esto es una serie de preguntas las cuales ella va a responder sobre mí Así que vamos a empezar Primera pregunta, ¿Cómo era de pequeña? Bueno, pues eras muy bonita, muy revoltosa y un encanto de niña muy chiquitina Segunda pregunta, ¿Qué opinas de que haga vídeos en YouTube? Pues me parece muy bien porque empezaste con tus postres que te encanta la repostería Como vio que le iba muy bien, empezó a hacer más cosas, lo que estáis viendo, que le va bien Ajijajes, hauls, todas esas cosillas Claro, y yo pues como le va bien y es una cosa que a ella le divierte y no le quita tiempo para hacer sus otras actividades Pues me parece estupendo Apoyo máximo Tercera pregunta, ¿Algo gracioso que hice cuando era pequeña? Es que yo de peque no hacía... es que era muy buena Yo no me acuerdo de que haya hecho ninguna cosa No, cosas de travesuras así no porque era... Aparte que es como su hermano mayor, siempre estaba encima de ella Pues era como que no le dejaba nunca así cosas así que haya hecho de travesuras No, no he hecho nunca nada Es que no, o sea, hablan cosas graciosas todo Sí, sin más Es muy buena ¿Qué has aprendido gracias a mis vídeos? Yo pensaba que eras más tímida y tienes mucho desparpajo Hablas muchísimo, cómo te desenvuelves Tampoco tenía mucho que aprender porque como tenemos buen feeling los dos Sabemos cada una cómo somos En verdad sí que antes era más tímida Pero con todo esto de YouTube y hablar enfrente de la cámara Que parece que no porque hablas enfrente de la cámara, estás tú sola Pero sí que te ayuda muchísimo a esto de hablar en público y todo Hombre, miradme a mí que estoy súper hermosa O sea, mira cómo está ella Pero bueno, por ella lo que sea Oh, qué buena Un hábito raro que tengo Que no, soy yo muy de... Hombre, la comida Ah, bueno Un hábito raro, la comida Hola Soy muy rara, pero... Rara Bueno, el vinagre, vamos a ver, hábitos raros Bueno, pues la comida es muy especial para la comida El vinagre, venga más lejos, mejor Sí, pues El tomate también lo odia Tomate le da igual que sea Muchas cosas, dejémoslo ahí, ¿vale? Odio muchas cosas de la comida No me gusta gran cosas Esos son los hábitos raros que tienes, pero bueno Pero en plan, no rollo de... Yo qué sé, que tengan que hacer algo todos los días Raro, no No, eso no Si me hubieras puesto otro nombre, ¿cuál sería? Pues te habría puesto... Un nombre precioso Que le habría pensado mucho Cati Como tu mamá Pues... Bueno, o sea, me gusta más Judith Pero bueno, le pusimos Judith porque La mejor amiga de mi hijo, Fernando Desde Parvulario Era Judith Se llamaba Judith Y mamá Judith Mamá Judith Y le pusimos Judith por su hermano Porque le gustaba mucho ese nombre Y era un nombre bonito Y le pusimos Es muy original Sí No, sí, en verdad, sí Es chulo Cuando salimos a comer ¿Qué es lo que más me gusta pedir? Espaguetis carbonara, me encantan Y luego las pizzas Sí Bueno, claro, hemos descartado los tomates Las ensaladas Y luego ya pues empezaron el filetón Lo normal Carne o... Sí, ah, bueno, chuletónico Filete Pero bueno, según donde vayamos Algo que te gustaría que hicieras Que hicieras Pues que... Bueno, tu ilusión es seguir haciendo repostería Y tener tu tienda de cupcakes de repostería Y me encantaría pues que seguirías estudiando repostería Que esto te encanta y lo haces muy bien Y que el día de mañana Si Dios quiere Pues que tendrías tu tienda de... Tu ilusión Tu tienda de repostería Y que sé que como eres muy luchadora Y... Bueno, que igual luego venden alguna otra pregunta Pero bueno, no digo ya Es una cría muy luchadora Todo lo que se propone Lo consigue a base de mucho esfuerzo Y espero que todo le salga como ella quiere Y que le salga todo bien Como le va a salir hasta ahora Ay, qué bonito Algo que haga que te desespere ¿Quieres una cabezona? Buah O sea, si dice que... El foco es blanco Y es negro Tiene que ser blanco Es blanco Si pasa por ahí, pasa por ahí O sea, es que es muy cabezona Y eso me puede... ¿Tú también es cabezona, eh? Bueno, pues bueno Ah, sí De tal palo, tal astilla Bueno, ya, está bien Bueno, tampoco son palos malos, ni tal astillas malas Somos las dos cabezonas Pero ellas más que yo, eh Y mi papi sí que es también cabezona Bueno, pues entonces yo no soy cabezona Tú eres más como papá Pero tú eres cabezona menos Pero sí que eres también No, pero yo doy el brazo a torcer antes que tú Ya, yo no, yo nunca Esta nada, esta no R que R Como los burros Para nada Palante Eso es, que me desespera mucho Que siempre tiene que llevar las razones ya Eso era Haga la envidia Vale De tu envidia, eh... Ya no me sale No hace mi fama No hace mi fama Algo con lo que esté obsesionada Obsesiones que tampoco tienes por ninguna cosa Soy muy, soy muy normal, soy muy... Es que hace todo A ver, obsesionada Es una cría Que es como muy cuadriculada Pues tiene sus cosas Ella tiene sus horarios para sus estudios Sus horarios para tal cosa Pero obsesión Es que no... No tiene obsesión en nada Porque, o sea, sí que me gusta mucho La repostería y el maquillaje Pero no es obsesión por... No No, luego le gusta mucho arreglarse Le gusta Pero tampoco es una obsesión Es que no tiene obsesión en nada Es porque me gusta verme bien a mí misma No, no Obsesión no... No ¿Cómo te gustaría verme dentro de 10 años? Pues me gustaría verte Pues que estás logrando tus sueños Y quizás me encantaría verte Pues feliz Como pienso que hasta ahora eres Que eres muy feliz Consiguiendo todas tus metas Como hasta ahora estás logrando conseguirlas Que sigas paso a paso Que nadie te está regalando nada Y tú eres muy consciente De que estás estudiando Haces judo Y eres una campeona en judo Que sigas así Verla que va consiguiendo sus sueños ¿Cuál fue el momento en el que dijiste Estoy orgullosa de mi hija? No me salía, vale la frase Ya esta pregunta otra vez me pongo triste Orgullosa pues es que no hay Cada momento de estar a su lado Me siento orgullosa de ella Es una cría Que vale mucho ¿Has dicho? Porque si... La fecha más orgullosa Pues en una temporada que operaron Y estuve un poquito mala Pues me pegó un bajón muy fuerte Y se me juntaron un montón de cosas En ese momento Pues bueno Cuando te operan Pues te viene un poco todo encima Entonces ella era... Bueno pues estamos hablando Que eras muy pequeña 10 10 o 11 años Sí Creo que sí Y pues esos bajones que te pegan Pues que estás todo el día mal Estás triste Con ganas de llorar Y... Joder, nunca olvidaré De los ánimos Que tan chiquitina Me daba ese apoyo tan grande De... Venga para arriba Para arriba Y bueno Pues aquí estamos Se pasó todo O sea que siempre te estuve ahí Apoyando en ese momento Y todo eso Sí Y luego pues bueno En resumen también Para mí son un orgullo Los dos hijos que tengo Tanto ella Uy, está llorando Ya ¿Qué ha sido lo peor que he hecho? Es que soy muy buena No, en verdad sí O sea, de pequeña no era muy estable Es que no ha hecho... Muy cabezona Pero no... Es que no Es que no ha hecho nada Es que has hecho un tag De preguntas muy... A ver, por ser las que son el tag Es que yo soy muy buena La verdad Es que no ha hecho nada Nada más Ya Es que el tag Era muy travieso Era muy revoltoso Yo no Es que no La pregunta... Next Next Fernando, soy más buena que tú Bueno, Fernández Es muy buena también Pero es muy travieso Era más grave Pero bueno De más de pequeño Pero... Es que he sido siempre Súper adorable En plan... Súper... ¿Cómo era en el colegio? Bueno, a ver Yo estoy aún en el instituto Pero ¿Cómo era en el colegio? Y ahora actualmente ¿Cómo soy? Muy... Trabajadora Estudiante Las tutorías las tenía Siempre súper buenas Era una cría también Que siempre... Bueno, antes hacían mucho Pues la fiesta de primavera La fiesta... Y era siempre la primera Que participaba en todo ¿No? Y hoy en día Va a cuarto de la ESO Y yo las tutorías Que sigo teniendo Es que es buena compañera Que nunca se mete Que nunca se mete en ningún jaleo Ayuda a todo el que pueda ayudar Y más orgullosa No puedo estar de ella Siguiente pregunta ¿Qué consejo le darías A los padres Que nos estén viendo? Lo de siempre Pues que sean tolerantes Con sus hijos Que les escuchen Que les respeten Que les dejen hacer Lo que... Lo que ellos quieran hacer Porque... Solo se vive una vez Ay, qué bonito Te ha quedado Te ha quedado súper filosófico ¿Ves? Y ya por último ¿Qué cambiarías Si pudieras volverme a educar? Nada Te volvería a educar Como te hemos educado El papá y yo Bajo el respeto El cariño Y la tolerancia A todo el mundo Que respetéis a cada uno Lo que quiera ser Si mientras sea feliz La gente Y así pienso Que os va Como se está yendo Pues que... Que... Ya está Que ya está Que me pongo yo Ya muy sentimental Tenemos unos papis Muy buenos Nos han educado muy muy bien Eso sí que es verdad Así que nada amores Hasta aquí el vídeo de hoy Ya hemos acabado Con todas las preguntas Me he sentido Al principio Bueno Bueno, nerviosa No sé si lo habré hecho bien Lo habré hecho mal Eh... Yo intento ayudarles Todo lo que puedo Ellos quieren que hagamos Este tag Igual Lo hemos hecho Lo he hecho mal Lo he hecho bien Pero por qué dices eso Tonta Bueno, cada uno Que dicte lo que quiera dictar Pero Yo sé Que siempre estaremos Eh... Su padre y yo aquí Para ayudarles En todo lo que quieran Y si hoy quiere mi hija Que esté aquí a su lado Contestando a estas preguntas Estaré una y mil veces Y que la quiero Ay, qué maldita Yo también Bueno, y una cosa Siempre la Tratáis con mucho respeto En los comentarios Y gracias por todos Los que os estáis suscribiendo Ojalá sean muchos más Y porque Te digo Os digo a todos Que de verdad Que lo está haciendo De corazón Y... Y con mucho cariño Y todo Ay, qué bonito Tía Esta soy súper profunda Sí Estoy... Esta sentimental Oye Bueno, será porque Estoy a tu lado Y te quiero Así que nada, amores Suscribiros a mi canal Si no habéis hecho Dadle a mi me gusta Si te ha gustado Muchísimas gracias Por ver este video Y hasta la próxima Mua Hasta pronti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video